como esta colega le damos la cordial bienvenida a nuestro curso taller estamos desarrollando google drive y bueno ya en la clase presencial hemos trabajado esas herramientas pero lo vamos a graficar paso a paso a través de este vídeo tutorial mi nombre es juan salinas y a nombre de aula perú le damos la cordial bienvenida para iniciar este tema de google drive necesitamos tener una cuenta en gmail ya no podemos estar trabajando por lo menos básicamente en lo que es este hotmail y yahoo o no sino que el gmail nos da la posibilidad un abanico de posibilidades de poder trabajar a nivel digamos de trabajar en una nube ya específicamente bueno para ello entro en gmail en gmail y bueno yo ya tengo aperturado mi cuenta en gmail aquí ustedes tendrían que ingresar en gmail en google yo ya estoy logueado y aquí me aparece en esta sección la vamos a marcar me aparece a mí una un menú contextual que me indica que yo ya tengo un aquí un google drive no aquí lo tenemos bueno al ingresar en drive yo ya tengo utilizado gran parte de mis 15 gigas que nos da de manera gratuita google drive esas 15 gigas colegas la vamos a ver utilizando aquí en esta sección entonces para un poco para poder ubicarnos paso 1 tener una cuenta en gmail paso 2 aperturar lo o abrir la cuenta en gmail si paso 3 en esta sección ir a la al icono de google drive y ya estamos en nuestro digamos en nuestro espacio en nuestra nube dentro de las diapositivas que hemos presentado aquí nuevo nos da posibilidades de poder crear algunos elementos como por ejemplo nos permite subir archivos es subir carpetas enteras o archivos hablamos de archivos como documentos de word power de positivas en powerpoint o cualquier otro archivo que nos permita google drive como almacenamiento con este tema de subir archivos y subir carpetas google drive se convierte en una nube de almacenamiento pero con una particularidad que podemos compartirlo que podemos compartirlo con otros digamos con otros colegas en la nube dándole solamente el link bueno también tenemos aquí documentos de google que es muy similar a como si nosotros trabajáramos en word igualmente tiene hoja de cálculo de google que es como si trabajáramos en una hoja excel y también tenemos presentaciones de google que como si trabajáramos en unas diapositivas de powerpoint pero en esta oportunidad nos vamos a centrar en dos aspectos importantes una de crear una carpeta pedagógica para ubicar ahí nuestro material docente y dos crear un formulario este formulario es muy importante porque con este formulario podemos trabajar aspectos como tutoría para darles un ejemplo si queremos analizar por ejemplo en la institución educativa el tipo de familia en el cual están nuestros estudiantes o de repente el tipo de problemas a los cuales se expone a hacer encuestas algunas dando sus datos otras anónimas y las cuales nos pueden dar buenos resultados y tomar las decisiones oportunas asertivas en el momento correcto bueno entonces para ello vamos a crear un formulario van a crear ustedes dando acá formularios de google cuando nosotros creamos un formulario de google nos aparece las posibilidades de siguientes ojo es muy didáctico este tema de este material esta herramienta por eso lo estamos tocando porque podemos utilizarlo para trabajos en el área de matemáticas recoger información de digamos de algunas zonas de riesgo de la institución educativa en el área de tutoría en personal social incluso para conocer de repente el desenvolvimiento de las autoridades escolares como por ejemplo el alcalde etcétera y dar algunas sugerencias también poder aportar es muy importante es una herramienta poderosa que se almacena en la nube cual podemos de alguna forma publicar los resultados o compartir los resultados como poder también tenerlo en reserva para tomar las decisiones oportunas necesarias bueno lo primero que vamos a tener aquí es el título del formulario como lo que pueden ver si el título del formulario yo puedo cambiarlo bueno lo primero como vamos a llamarlo mi familia o de repente aquí nuestras autoridades municipales institucionales bien aquí vamos a colocar entonces vamos a describir el formulario de repente queremos recoger recoger información de los avances etcétera aquí ustedes ya son mejores que yo más campeones bueno podemos aquí corregir ok ya tengo mi título y tengo una breve descripción ahora la pregunta es bueno yo puedo recoger de repente nombres o dni del participante no si coloco el dni tengo que colocar que es una respuesta corta y acá texto de respuesta corta me dice que es un número si yo coloco nombres apellidos respuesta corta y me sale solamente texto google tiene estos formularios tienen un tema de inteligencia artificial que nos permite ya a google le permite anticiparse a lo que nosotros queremos o sea si colocamos nombre y apellidos automáticamente es una respuesta corta bueno le podemos dar obligatorio para poder decir que necesariamente para que puedan completar el formulario tienen que colocar sus nombres y apellidos creo que hasta acá no habría problemas en esta primera sección puedo colocar datos personales puedo crear otra sección para crear otra sección diferente vamos a colocar aquí en secciones vamos a darle secciones y aquí estoy creando ya otra sección colaboradores o aportes vamos a colocar aportes si yo de repente quiero que los estudiantes aporten a la digamos a la gestión aportes a la gestión listo yo puedo hacer una pregunta que aportes que aportes que propones la pregunta se la van a diseñar ustedes de la mejor manera para poder nosotros ya tengo dos aportes a la gestión ahora profesor yo como puedo ver si está quedando bien mi formulario en la parte superior habíamos visto ya que hay un tipo ojito que me va a permitir tener una vista previa de mi formulario al dar clic aquí y ya yo elijo por ejemplo juan y siguiente que propones y propone su respuesta esto de aquí se va a almacenar en un fichero de respuestas que lo van a encontrar aquí respuestas no sé si lo pueden ver visualizar aquí está respuestas aquí voy a poder visualizar todas mis respuestas o por lo menos las que los alumnos que han estado respondiendo en este momento de cero respuestas y aquí me genera una hoja de excel la cual puedo compartir y puedo ver cómo se va aumentando no como se va se van van respondiendo los esta parte de acá me permite personalizar el color bien bueno vamos a dejarlo por ahí en color aunque puedo yo colocar de repente una imagen para que pueda representar ahí insertar listo ahora visualizó en vista previa y me parece bueno entonces volvemos aquí a la área de preguntas acá podemos trabajar podemos jugar entre respuestas y preguntas preguntas tenemos dos secciones profesor y podemos colocar una tercera sección si podemos crear una observe el vídeo promocional supongamos que hay un vídeo promocional en donde nosotros tengamos que subir el vídeo y inmediatamente nos va a pedir el vídeo de youtube si yo por ejemplo gestión municipal en el colegio supongamos que este es puede ser uno de los vídeos que yo puedo tener en youtube del trabajo en el colegio nacional listo supongamos que es este vídeo lo voy a parar ok voy a copiar código de inserción perdón me piden aquel link si el link copio link y voy a colocar pues ahí se me puede vamos a colocar aquí el formulario el link ok listo y lo busco selecciono ok aparece acá el link como lo dice profesor vamos a hacerlo nuevamente si vamos a insertar un vídeo supongamos que así parece copiamos pegamos el link seleccionamos el vídeo encima damos clic encima para que se active acá y ahí está acá no se puede ver pero cuando yo doy en el ojito si Juan Juan siguiente que propones siguiente siguiente y me da el siguiente entonces yo puedo ver puedo conseguir en tres secciones en mi formulario como les comentaba es muy importante de repente brindar a los a los estudiantes esta posibilidad de que ellos puedan realizar encuestas a través de un entorno digital a través de un link y como ellos participan solamente le compartimos el link aquí observen le damos enviar si le damos enviar y automáticamente el estudiante va a poder ubicar un link que le vamos a dar aquí en este con este link de acá trabajamos le damos clic listo le damos clic y acortamos el link ahí está este link de acá le damos al estudiante y acá está automáticamente él va a poder desarrollar las preguntas la encuesta de la institución educativa colegas entonces yo les está el módulo además de que pueden ustedes ya trabajar con este tutorial también lo hemos trabajado en la parte presencial creamos un documento en google drive hay un hay un módulo en el cual ustedes pueden apoyarse muchas gracias